Si te dejas de mi lado será mi culpa, lo sé El haberte lastimado me da pena y destroza mi ser Esta tarde gris, si te quieres ir yo entenderé Pero antes de partir, dame algo de ti porque no sé Si te vas, ¿qué voy a hacer conmigo? Puede ser que se me parta el corazón al saber que no regresará Si te vas, queda mi alma vacía Si te llevas lo que resta de tu amor, solo me quedaré en el dolor Ya no puedo remediarlo Fue tan grande mi error Y no marchan en reversa las agujas de un viejo reloj Esta tarde gris, si te quieres ir yo entenderé Pero antes de partir, dame algo de ti porque no sé Si te vas, ¿qué voy a hacer conmigo? Puede ser que se me parta el corazón al saber que no regresará Si te vas, ¿qué voy a hacer conmigo? Si te vas, queda mi alma vacía 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 Si te llevas lo que resta de tu amor Solo me quedaré en el dolor